¡Uy! ¿Qué mamada? También no se olviden seguirme en Instagram y en Twitch para más contenido random Y bueno, sin nada más que decir, les dejo con el video No sé, primera ronda intentamos hacer amigación ¡Un clásico! Espero que, espero que funcione Pero no te lleves nada tampoco Y vamos a darle Amigación, 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 amigación Si a la amigación no a la guerra, si a la amigación no a los madrazos Hashtags, muchos hashtags A ver si nos aceptaron, ojo Ahora se vienen los chidos chicos de la segunda ronda, entonces ya sabes Vamos a usar esa cosa y a ver qué tal sale Ahorita vemos qué onda El baile de la gallina, el baile de la gallina, el baile de la gallina Y no mames Me pongo romántico y te pones mamona Un momento, quiero hacer el emoto del Buya Ahora es que me dejan Un momento ¡Sí! ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Hijo de su chingada madre! Compramos orinzalina Un casquito Una granada Abrimos la mochila A ver ya, ahí A reorganizar A ver, ¿qué han visto para acá? A reorganizar Ahí está, ahí está, tengo que haber toito Va, listo ¡What! Espérame un segundo Ahora sí ¡Corre, ne gordo! ¡Corre, ne gordo! ¡Qué pego, qué pego! ¡Corre, ne gordo! 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 Eso todo se anima Todo se anima ¡Suuu! ¡Suuu! Mira, mira, mira cómo reaccionó Mira cómo reaccionó Que se ría, que se ría Por ahí, cosa ¿Pero qué coño está haciendo? No mames, se queda quieto ¿Y nos podamos? Rodeale, rodeale, rodeale Rodeale, rodeale Rodeale, rodeale No mames Ya me mareé Sí Ahora por el otro lado Sí Mira, mira, mira No, perro, lo bajó No me salgas con eso Ojito, tú síguete moviendo Tú síguete moviendo No, sí No, F, F Qué tóxicos Qué tóxicos Y aburridos Qué aburridos Qué aburridos Qué aburridos la gente, chicos Qué aburrida es la gente ¡Aburido! Otra Para que no No, no, no Ahorita solamente Cúmprate La originalina Abres Y quita las Los dos paquetes De balas De la De esa cosa Solo toca el botiquín Y ponte un Ok, ya está Ya, listo, 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 listo Buena estrategia Anota eso, anota eso Estoy listo Estoy listo Vámonos Síguenle, 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 síguenle Eso sí Eso sí Que es otra Onda Quiero convertirme en Wukong Con esto Así es muy divertido Convertirse en Wukong Con esto Ya falta No, perro No mames Qué aburrida Que es la gente Voy por el otro lado El otro viene por acá Y quiere bajarle a puños La novia No, F Es en serio, amigo Es en serio No, qué aburridos Qué aburridos ¿Quién queda vivos? Hasta nos tres Seguen vivos Uy Califa está mamadísimo Lo más divertido Es que estás con esa cosa En la mano, lo que así Se te queda buggeadísimo En tu mano, bueno No sé si tú lo ves, Mexi Pero está buggeadísimo Está en tu mano No, no No Vale Quito las balas Toco esto Reorganizamos Uy, ya sí se une No mames De nada Te lo agradezco, Peter No mames Estoy viendo línea recta No puedo desbuggearme Se está moviendo zona, bro Se está moviendo zona, bro Mira Va directo No mames Ayuda ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Demonios Habita de Switchfire Demonios Ayuda Ay, ayuda Ay, ya me... Ya se murió todo Bueno, le ayudo solo, tranquilos Hasta la próxima Tranquilos que yo me muero solo Creo que es lo mejor que he hecho el año, sé Amigación 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 Amigación, hermano Amigación No a la guerra No a los madrazos, por favor Controla tu pana de atrás, por favor Controla tu pana de atrás Ahora sí, estamos Yo me quedo hasta la última corriente Si está creiendo que nos suicidemos Hasta la próxima Es que se buguea afuera de zona, mira Yo creo que no se va a poder No vale Y ganamos Ahí la ganamos Y ganamos, y ganamos Ojo, ojo No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Solo llevo ahora eso una línea Quito rápido esto Toco esto Y usar De una Ahí está Esperamos los cuatro segunditos ¿Mande? Claro, loco Sí, mejor loco Sí Corre, corre, corre Vamos a ver cómo reaccionan con este Con este bugazo A ver cómo reaccionan con este bugazo Ahí viene, miren Mira, mira, mira En zigzag, en zigzag En zigzag, en zigzag En zigzag, en zigzag No, perro, qué tóxico Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Ahí está Soy Francesco Puedes curarte con esto, Max Inténtale Inténtale No No, no puedes curarte F en el chat Me voy a convertir en arbustos Ojalá no me vaya Ay, viste Sí Me voy a morir, chau Me voy a matar Me voy a matar Con permiso Es tan fresco Nos vamos a regalar esta partida Carreguitos, carreguitos Ven, de aquí hasta la antena Ven, ven En sus marcas Listos Corre Corre, baby Corre, baby Corre, baby Corre, corre, corre Corre, corre Hay que dar una vuelta Hay que dar una vuelta ¿Cómo que dar una vuelta? No me bugué Me bugué, me bugué, me bugué Me voy detrás No, no, no puedo mover No puedo mover No puedo mover nada Pobre cosita fea Uy 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 Súbele, güey Súbele, súbele Súbele, güey Súbele, súbele Súbele Da la vuelta Corre Recuerda que sube Sube, sube, sube No me deja salir, bro No me deja salir, bro ¡Sompe, mijo! Hasta al lado, pana No, se desbuggeó, bro ¿Qué sabe? Me quedo con la Con la jeringa en la mano Qué cosa Es que se ve tan épico, bro Se ve tan épico, bro Vale, vamos a matarse A matarse, ven Ven para acá, ven para acá A matarse, matarse Uy Ah, te la Mátate, vale Ah, te la creí Te mato, güey Hola, adiós Hola, adiós Te estoy esperando, güey Con permiso Viene, viene, viene Réguete, réguete Ay, no No, ya, valió madre Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Las risas no faltaron, eh Ya es toda, güey Viene, viene, viene